Bueno, muy buenos días compañeros, compañeras. Ante todo, agradecer la convocatoria tanto del CECIM como del Espacio de Carta Abierta. Yo formo parte del Centro Guarrama Albinas. Somos un grupo de jóvenes que militamos activamente en las cuestiones soberanas con relación a la cuestión albinas y las implicancias que eso tiene en las políticas soberanas de América Latina. Desde hace ya varios años venimos desarrollando un acto con el cual extiendo la convocatoria todo el 1 de abril próximo en la ciudad de La Plata. Va a ser la primera vez que vamos a poder formalizar el acto en el Instituto Marbinas dependiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata que es un espacio cedido por la Presidenta a la Universidad a los fines de desarrollar este instituto. Es un periodo que también en su momento fue casa para que se desarrolle la colimba para algunos combatientes y también han sido lugares donde cuestiones macabras de nuestra historia se han sabido ocultar y hoy lo tenemos abierto para la comunidad, para los jóvenes y para el militar. Agradezco el espacio sinceramente y habíamos preparado un documento pensando que por ahí vamos a poder solidarizarnos de esa forma así que me voy a tomar la libertad de compartir algunos extractos con ustedes para no dejar afuera la voluntad de ninguno de todos los compañeros que lo hemos conformado. Una vez más nos presentamos ante ustedes este grupo de jóvenes junto al Centro de Descombatientes La Plata y en esta ocasión lo que nos convoca y lo que pone la cuestión Marbinas en agenda es la resolución de la Suprema Corte con relación a las causas por delitos de lesa humanidad. Queremos ante ello dar nuestra perspectiva y siempre dar un impulso para preguntarnos y repreguntarnos las cuestiones de la soberanía nacional, la soberanía latinoamericana con relación a Marbinas. El Cecil La Plata ha sido un ejemplo de lucha, militancia y coherencia ideológica en todos estos años de posguerra y hoy muchos de estos jóvenes, los jóvenes, muchos hijos descombatientes y otros militantes por la causa Marbinas tomamos la aposta y continuamos con este reclamo. Ha pasado ya 182 años de la usurpación británica de las islas 50 años se cumplen este año de la resolución 2065 de la ONU que insta al Reino Unido y a la nación argentina a sentarse a negociar pacíficamente la cuestión Marbinas resolución que hasta el día de hoy no ha sido cumplida por el Reino Unido y han pasado ya más de 33 años desde el último golpe militar, el golpe más sanguíneo, cruento, torturador y antipatrio de la historia en el cual se enviaron a los jóvenes de la década del 70 a combatir una guerra contra dos enemigos una potencia imperialista y contra los propios oficiales, suboficiales y superiores de nuestro ejército que torturaban, masacraban, saqueaban, asesinaban a nuestros soldados de la misma forma que en el continente existían los centros clandestinos de detención donde se torturaban y se desaparecían a los jóvenes, a los militantes de la década del 70 hoy, después de esta resolución de la Corte una causa donde han testimonio más de 120 soldados combatientes víctimas y testigos de las torturas y dejaban en sus fríos y manos de sus superiores seguimos esperando también la identificación de los 123 soldados que yacen en el cementerio Darwin sin una identidad identidad con la que se fueron desde el continente y que es una responsabilidad del pueblo devolvérsela una responsabilidad moral, política y una cuestión de memoria la cuestión Malvinas es mucho más compleja de lo que nos han hecho pensar se ha transformado en un ícono de nuestra soberanía y es eje de la discusión sobre el futuro de nuestro país porque en las islas se encuentra la base militar de los tan más grandes de un territorio de ultramar una base con la cual pueden poner en una hora más de 2000 soldados en cualquier territorio de América Latina con un tamaño que tiene el casco urbano de la ciudad de La Plata y donde los fondos buitres financian operaciones petrolíferas y donde barcos pesqueros extranjeros pescan en nuestro territorio con licencias ilegales Malvinas significa hoy la recuperación de YPF volver a pensar en una independencia energética de las grandes potencias pensar en Pampa Azul y en la concepción marítima territorial que no solo somos un país con campo para soja y trigo sino que el mar nos abre un mundo de posibilidades y explotación de recursos en materia de investigación y desarrollo es también la proyección antártica que tanto recaba el Reino Unido y es también nuestro mapa bicontinental que se sancionó como ley en este gobierno y que nos da una nueva perspectiva de nuestro país en definitiva Malvinas es un desafío es la concepción que cruza discusiones de todo tipo y podemos alejarnos de las islas porque justamente tratar la guerra como un hecho aislado sería desentendernos de la historia y desentendernos de lo que el concepto implica por todo esto dejar pasar este momento que hoy nos convoca en el cual el máximo órgano colegiado de nuestro país en materia de justicia desoye por una cuestión meramente procesal el reclamo de las últimas víctimas colectivas de esta dictadura sería no sincerarnos con nuestras convicciones políticas, compañeros Claro está que la democracia permite estas cuestiones el debate, la posición crítica el intercambio de ideas incluso el replantearnos verdades que parecían ya superadas después de más de una década de reivindicaciones y en lo cual en la memoria es el papel fundamental juega un rol fundamental así como desaparecían como ya lo dije, jóvenes militantes eran torturados a los sitios planetarios de detención toda una coneglación coartada por un imperio instrumentado en fuerzas militares que ejercían el gobierno de un país hoy las empresas, los monopolios imperiales son los que actúan coactivamente sobre sectores sociales y políticos por intermedio de medios de comunicación y agencias de seguridad que intentan implantar como hasta hace unos días se vivió en una manifestación un golpe blanco condenar a los culpables de las torturas cometidas en Malvinas es continuar la persecución de todos los represores a los que las leyes de obediencia y de vida y punto final les dieron impunidad leyes que fueron derogadas por Néstor por eso nuestra presencia denunciando esta circunstancia estará presente aquí hoy y siempre no somos no somos no somos solo un grupo de hijos de combatientes o militantes junto al Cicín La Plata que hemos trabajado la cuestión Malvinas durante toda la posguerra nuestra presencia es la presencia del pueblo defiende nada más y nada menos que los intereses de nuestro pueblo y estar aquí hoy denota que forjamos el destino de nuestro futuro intentamos hacernos cargo de la historia para que los momentos más oscuros de nuestra Argentina no se repitan porque tenemos la más sincera convicción de que ella es la única herramienta que tiene el pueblo para poder darse una discusión clara precisa y concreta sobre las riendas que queremos tomar de nuestro futuro somos la consecuencia de la posguerra y seremos la consecuencia de nuestro mañana eso es lo que no detiene nuestra lucha lucha que no es solo del pueblo argentino sino que hoy por hoy involucra a toda América Latina y es esa lucha la que hoy y más que nunca tiene proyección sobre los pueblos sometidos también de África, de Asia hoy la lucha se centra en el sur en la coyuntura política en la que estamos viviendo no podemos permitirnos cesar en esta lucha menos nosotros los jóvenes, los militantes los que hemos tenido la suerte de vivir toda nuestra vida en un proceso democrático porque es nuestro reclamo el que busca llevar a la concientización de los más de 40 millones de argentinos sobre cuestiones de soberanía que vienen de la mano para el fin de la impunidad el desarrollo de políticas soberanas para América Latina solo puede ser posible si el pueblo realmente toma pleno conocimiento de lo que ella implica que la seguridad no sea la defensa de los derechos patrimoniales y que sí sea sinónimo de independencia económica la estabilidad política y jurídica y defensa ferviente tanto de los derechos humanos como de nuestros recursos naturales es la base estratégica que tenemos que tomar en cuenta para las políticas del siglo XXI el fallo de la corte no solo asegura la impunidad el fallo de la corte no solo asegura la impunidad no solo asegura la impunidad de los represores sino que doblega y victimiza nuevamente a esas víctimas que tuvieron que sufrir los vejámenes y las torturas durante una guerra estando enfrentando nuevamente a un imperio enemigo y a sus propios a las propias autoridades militares nuevamente no manifestarnos no venir a destacar esta circunstancia no complementar y acompañar estos espacios es no hacernos cargo de nuestra historia hoy tener que plantearnos la defensa de los derechos de los soldados torturados frente a las Naciones Unidas solo puede ser un reclamo valedero si los representantes de los pueblos latinoamericanos junto con el pueblo en sí batallan por su esclarecimiento ya que los organismos internacionales la Organización de Naciones Unidas no es más que una pantomima de la voluntad del imperio y de los países que integran el Consejo de Seguridad de forma permanente tener que dirimir este conflicto en Naciones Unidas puede ser un paso en falso si el pueblo acompañando a nuestros gobernantes no se alinean en el reclamo reconocemos la autoridad de Naciones Unidas como organismo internacional posee toda la entidad para resolver conflictos de índole pacífica como lo reclamamos gracias a la resolución 2065 ahora entendemos también que en este orden y en nuestra íntima convicción que solamente puede ser por las vías de la justicia la paz y la transparencia y es lo que hemos aprendido también de nuestra historia y de la meditancia de nuestros padres en un contexto internacional como el que vivimos sentar las bases de la resolución bélica de la resolución no bélica de los conflictos y la justicia ejercida de forma legítima ante todo sentar las bases sobre las cuales nuestros pueblos deberán elegirse en un futuro para hacer frente a las naciones imperialistas este es el nuevo paradigma de América Latina la colonización no terminó y hoy está más presente que nunca en nuestra cultura en nuestra justicia en nuestras corporaciones empezar a hacerle frente como pueblo es un deber que todos como argentinos nos debemos por todo eso es que hoy nos volvemos a convocar porque consideramos que la impunidad no puede ser perdonada simplemente no puede continuar nunca más los ex-colimbas argentinos necesitan justicia nuestro pueblo necesita respuestas nuestros jóvenes necesitan estar convencidos del poder de cambio que representan en el escenario político de hoy porque hemos aprendido nuestro pasado porque hoy no nos quedamos callados ni nos dejaremos pasar por arriba y porque lo que estamos haciendo no es nada más ni nada menos que forjar las bases de nuestro futuro para nuestros hijos para nuestros nietos para todos los argentinos y para todos los hermanos de nuestro pueblo latinoamericano gracias aplausos 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 gracias